Qué linda tarde en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al tiempo se refiere, la temperatura máxima en Mar del Plata, en La Feliz, alcanzó 33 grados. Están escuchando bien, un día de pleno enero, pero a fines de octubre. Claro, el responsable, el viento del norte, que dejó marcas térmicas de entre 33 y 37 grados en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el norte de Río Negro. Se termina mañana, viene un leve descenso de temperatura, el viernes otra vez marcas térmicas de hasta 30 grados. ¿Quién pudiera estar en Mar del Plata? Un lindo chapuzón. Sí, claro. Yo, por ejemplo, sería muy feliz en esa costa. Me encanta esa ciudad. Muy feliz en La Feliz. Claro.